¡Solito a la izquierda o a la atrás! ¡Fierta atrás! ¡A la vacación! ¡Venga a dos categorías! ¡No paso! ¡Vamos a la banda izquierda, subidas al penalti! ¡Un poquito a la izquierda o atrás! ¡Un poquito de sitio, un poquito de sitio, por favor! ¡A correr! ¡Un poquito! ¡Simplea! ¡Clarar! Un poquito más aquí, mueve Eso es, gracias en el juego 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 Eso es, gracias en el juego